Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ximena Chantal, bueno ahorita vamos a jugar, ahorita mi mamá y yo vamos a jugar a la lotería de letras y aquí puedes aprender el abecedario. Y bueno al ratito y ahorita vamos a hacerlo y ahorita les digo las letras, ahorita les enseño las cartas, ya, bueno chicos se las voy a enseñar. Ah, así no, ya, miren, del otro lado, ay, bueno la voy a sacar, mira aquí están unas cartas y aquí están, vamos a ver cuál es la razón, tienes que cortarlas. Vamos a cortarlas rápidamente, que son muchísimas. Miren aquí está esta, que tiene estas letras, miren, lo puse al revés. Disculpenme chicos, aquí, la otra. Esta, que ya me la sé. Esta, esta, y ya va por esta chicos, ya va por este. Y bueno chicos, estas son las cartas y espero que les haya gustado este video. No olviden sus deditos arriba y suscribirse a mi canal. Bye.